Vaya, vaya, colectivo, por fin, te felicito Tú no sabes lo que tú has hecho Has evolucionado un montón Y ya vas a ver por qué Y esto tiene su recompensa Claro que sí, ahí te dejo Vaya, vaya, mi querido y adorado colectivo ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien Vamos a ver qué nos quieren decir las cartas para ti Y para esa personita especial O quizás para el amor Un amor del pasado, un amor del presente O un amor del futuro Vamos a ver qué nos quieren decir las cartas ¿A quién se quieren dirigir? ¿Al pasado, al presente o al futuro? Pero antes quiero sacar aquí una carta De estos oráculos donde dice Decisión Caramba, caramba, caramba Me parece y me da la impresión De que aquí va a venir O va a haber una decisión Súper requete contra contundente Bien sea de aquí para allá O puede ser de allá para acá Cuando yo digo de aquí para allá O de allá para acá Es de ti hacia esa persona O hacia el amor En todo caso O del amor O de esa persona hacia ti Entonces hay una gran decisión Es el número 31 Una gran decisión Veamos por aquí Que te están hablando también Que amor propio Es necesario tener amor propio Yo quiero saber Vamos a ver Por qué exactamente Te están hablando Y te están diciendo todo esto Por qué tienes que tener amor propio ¿Cuál es el Acá Que tiene que ver esto Con todo lo que vamos a hablar ahora ¿Sí? Y veo aquí Que también te dicen Dar para recibir Ok Vamos a ver entonces Que tienen que ver Todas estas cartas Con lo que vamos a ver ahorita Con tu lectura Pidámosle pues A nuestros guías A nuestros Ancestros A esas personas Que están al lado tuyo siempre Que te digan exactamente Que piensa Que siente Que va a hacer Y cuál es esa energía Que viene para ti De la parte de esa persona O del amor en todo caso Y lo más importante Cuál es tu actuación Cuál será realmente tu actitud Frente a todo esto Ok Ya veo por aquí Estoy viendo quizás A una personilla nueva Que puede estar a los alrededores Esto no es ahorita ahorita Ok Esto es más adelante Esto me lo están Marcando como que Para un futuro A largo plazo Porque aquí hay otras cosas Que primero hay que resolver Me dicen acá Bueno Entonces vamos a ver Qué nos dicen Las cartas Con respecto a esa persona O a el amor O a lo que tú estés Ahorita invocando Mi querido Colectivo Veamos entonces Cuál es la primera parte Ayayay Ya esto me está produciendo A mí cierto escalofrío Fíjate tú Cómo son las cosas Estamos hablando De un pasado Estamos hablando Definitivamente De un pasado Mi querido colectivo Una persona ahora Que sí Parece ser Que hubiese perdido Una gran oportunidad Contigo Y está yéndose Hacia un Digamos Como digo Como un arrepentimiento Es una persona Que está Como decir Con poca motivación Con poco entusiasmo Porque se está dando cuenta Quizás de las cosas Que ha perdido Te voy a decir una cosa ¿No? Para que te quede bien claro Tú vas a preguntar Y mira aquí La reina de basto Me lo está confirmando La voy a poner por aquí Que realmente Es una persona Que ahora está Quizás Digamos Está arrepintiéndose De las actitudes Que tuvo Oye bien Mira esto Es una persona Que si quisiera O si hubiese querido En su momento Las cosas No hubiesen llegado Tan lejos Tú sabes Por qué te lo digo Colectivo Porque te lo advierto Te lo digo Y te lo sostengo Esta persona No ha vuelto Todavía Y sabes por qué Porque esta persona Está esperando A que seas tú Quien dé El primer paso Y sabes qué Me marcan Que quiere Que tú dejes El primer paso Como siempre Lo has hecho ¿Qué te parece? Me vas a decir Que eso está correcto Mi querido Y adorado Colectivo Una persona Que no ha querido No ha podido Soportar la idea De ser la primera Persona Que pueda Redimirse Una persona Orgullosa Poco madura Una persona Infantil Que lo que ha querido Siempre es estar O ha estado Digamos Acostumbrada A que seas tú Quien realmente Salga Detrás de esa persona Buscarle Por equis O zeta Motivo Porque sencillamente Colectivo Déjame decirte A ti poco Te importaba Tener que bajar Tu orgullo Bajarte de ese altar Y correr detrás De la persona Total Tú lo que querías Era tener Esa persona contigo Pero El problema La situación Que se presenta Ahora Es que esta persona Ha sido muy consecutiva Con esta misma actitud Cuando se ponía brava O cuando le daba Una pataleta Esta persona Agarraba Y se largaba O se iba O te amenazaba Con que esto Todo se termina Y entonces tú Que no Que sí Que como Como esos malabaristas Que están con Tres y cuatro pelotitas En el aire Tratando de que no Se te caiga ninguna Y resulta que a la larga Siempre salía ganando Esa persona Porque se salía Con la suya No ha vuelto Porque está Esperando A que tú Des el primer paso Como siempre Bien recalcado Como siempre Él La idea O lo que se está presentando Ahora Que me está dando Mucho gusto Por cierto Me está gustando Que ahora tú Como que abriste Los ojos Ahora como que Le te dio el click Como que Te dio click En lo que tenía Que darte Ahora te estás dando cuenta Que esta persona Más bien Lo que te estaba Era todo el tiempo Manipulando Y manipulando Y todo el tiempo Eras tú Quien tenía que salir Corriendo Y ahora esta persona Está notando Está viendo Que realmente Pasa el tiempo Y pasa el tiempo Y tú no le has ido A buscar Ya era hora De que le fueras A buscar Y no le has ido A buscar todavía ¿Por qué será eso? Mi querido colectivo ¿A qué se debe Esa nueva actitud Esa nueva actitud Tuya A que tú realmente Te has dado cuenta Que no todo el tiempo Es así Que te has dado cuenta Que esa persona Siempre ha estado Manipulándote Y que tú has tenido Que estar Como quien dice A merced De lo que esa persona Haga o diga O de esas pataletas Que le da Tú no quieres Que esa persona Le dé pataletas Para que no tenga Que tomar la amenaza De decir Te me voy O hasta aquí Lo dejamos O terminamos Etcétera Etcétera Ya era hora Mi querido colectivo Enhorabuena Ya era hora Así que Esta carta Es lo que me está diciendo Aparte de la Canalización Que te acabo de hacer Con respecto A esta relación Es como decir Como te lo dicen acá El dar Y el recibir Como te lo está diciendo Esta carta Del oráculo De la sabiduría Es el dar Y recibir Vale No todo el tiempo Estar dando Y dando Sin recibir Nada Ya era hora Despertaste Enhorabuena Te felicito Colectivo Y ojalá No vuelvas Más nunca A lo de antes Ojalá Que esto sirva También para que Tú entiendas Que oye Las cosas Tienen que ser Como más justas ¿No? Y si Aquí sale La carta Del amarse El autoamor Amarse a sí mismo Y eso es lo que Tú tenías que haber hecho Desde hace Mucho tiempo Demostrarle A esa persona Que tú Te amas Tú primero Y que Al César Lo del César Si realmente Esa persona Tenía la culpa En algún momento Esa persona Tenía que venir A buscarte No todo el tiempo No todo el tiempo Y cuidando Que esa relación Uy No se fuera a quebrar Porque Ay Dios El rey O la reina El príncipe O la princesa No se vaya a molestar Que se vaya Que se vaya a cafrir Que se vaya a cafrir Esparra O a comer churro O a comprar chocolate Ya está bueno Ya veo acá Que definitivamente Ahora Es esa persona Te lo digo Porque ya la estoy Sintiendo Esa persona Ya definitivamente Está empezando A sentir Que ya tú No le buscas Y sabes Lo que va a pasar Quiere que te lo diga Por esta carta Que estoy viendo Ya esta persona Va a empezar A sentir Esa lección Que le estás dando Ya esa persona Estará sintiendo Muy pronto Esa lección Que tú le estás dando Una lección De verdad De vida Una lección Para que aprenda Una lección Para que sienta Que no todo el tiempo Vas a ser tú El que tenga Que estar buscando O la que tenga Que estar buscando Ya está bueno Quierete un poquito Tú también Mantén tus valores Mantén tu dignidad Da flor de piel Aquí veo Si mira Veo Ahora esta persona Te está mirando Diferente Ahora esta persona Si es cierto Que está diciendo Si este estuviera Hablando algo Te estuviera diciendo He estado esperando Mucho tiempo A que tú me vengas A buscar Colectivo Yo entiendo Reconozco Que he sido Muy mal criado Muy mal criada Con esta actitud Pero siempre Me acostumbraste A que seas tú Quien tenga que Venirme a buscar Ahora estoy dudando Realmente Si tú me querías O no Siento que ya No me quieres Como antes Porque ya no Me buscas Así tenga yo La culpa O no Has de creer Tú Esa De fachatez Así que bueno Ahí te dejo Mira esto Una persona Que ahora es Cuando más Empezando A enamorarse Ahora es Cuando más Está sintiéndote Ahora es Cuando más Le va a doler Esa indiferencia O esa frialdad Que tienes tú Yo no voy a decir No lo tengo que decir No tengo por qué decirlo Porque no lo estoy viendo Yo digo lo que veo Pero yo no estoy diciendo Tampoco aquí Que tú le rechaces No lo estoy viendo Lo que estoy viendo Y quiero que comprendas Es que Bravo Por tu decisión Que has tenido Bravo Porque ahora estás sintiendo Lo que es Dar y recibir Sabes que es Es justo Y también bravo Porque ahora te estás queriendo A ti mismo O a ti misma Te estás empezando A querer Te estás empezando A valorar Como debe ser Entonces ¿Qué te puedo decir? Mira pues Esta persona Va a venir a buscarte Tiene Puedes tener la seguridad No será ya ya Vamos a esperar A ver hasta cuánto Aguanta más esta persona Pero ya esta persona Dentro de poco Se va a empezar a dar cuenta Que si no te busca Nanay nanay Esto se terminó Porque ya tú abriste los ojos Eso es lo bueno Por eso es que yo siempre Óyeme bien aquí en Drenos Mi querido colectivo Yo por eso siempre invoco Cuando estoy pidiendo lecturas Para ti O para quien sea Que lo más importante Se deje notar La actitud A la persona Que le estoy leyendo En este caso A ti Entonces Es lo más importante ¿Cuál es tu actitud En consecuencia? No ha vuelto Esta persona Porque estaba esperando Que tú dieras El primer paso Como siempre Y me lo recalcan Me lo hacen ver Me lo hacen mirar En rojo Como siempre Y ahora Si me buscabas Si me buscabas No te lo va a decir De frente Esto lo está diciendo A través de esta canalización Y de esta energía No No te he ido a buscar Porque yo estaba esperando Que fueras tú Quien me viniera a buscar Como siempre Te lo dice Te lo recalca Pero en vista De que ya no lo estás haciendo Estoy temiendo Que ya no me quieres Como antes Así que voy a actuar De una buena vez Y mira Si sabes Esa persona Que en el fondo Tiene sentimientos contigo Lo que pasa Es que es muy mal criada O muy mal criado Y vienen noticias Para ti Sumamente Rápidas 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 Mira como está Esa persona Mira Dudas Y más dudas Todas las dudas Del mundo Tiene esa persona Y tú Aquí Tranquilo O tranquila Con el juicio El juicio Te está hablando Te está apoyando Te está diciendo Estás así En tu auto evaluación Estás así En tu compostura Estás Como decir En tu propia En tu propio terreno Estás en tu zona De confort Y Que sea lo que sea Si quiere venir Que venga Y si no Que se vaya Para el callao Porque En cualquier momento Tú puedes soltar También esto E irte Así que Si que te lo digo Si una persona Que ha estado Muy bloqueada Ahora En verdad Ese bloqueo Va a ser grande Porque le va a tocar Ya lo sabe Ya dentro de poco Se va a dar cuenta Que esta restricción De tu parte Ya no la soporta Y entonces Ahora va a querer Venir a replantear La relación Con el rabo Entre las patas Viene esta persona A querer venir A pedirte algo Por excusa A lo mejor A lo mejor No te va a decir Es que me arrepiento Perdóname Quizás va a buscarte De una manera Con alguna excusa Como para que tú Para que hablen Y eso A lo mejor No te lo dice De frente Que es que vengo Porque me estoy muriendo Por ti Porque estoy sintiendo Que ya no me quieres Y que si yo no actúo Probablemente Tú me dejes Para siempre Forever and ever Entonces Ahí es donde está Él Aquí es donde está Como que dice La piedra de tranca Aquí es donde está El quiebre Si que te lo digo Si señor Así que Con muchísima esperanza Aquí viene esta persona A querer Vamos a decir Otra vez Cuadrar todo Como decir Aquí por ejemplo Quiere estabilizarse Nuevamente Quiere Controlarse Nuevamente Y bueno Mira Ahí te lo dejo Tú no has hablado Tú no has dicho nada Tú no has cedido Ni un centímetro Aquí Lo que hay es Una gran decisión Que finalmente Te has Te has Propuesto hacer Ya era hora Colectivo Por el amor de Dios Ya era hora De que esto De esta manera Es así como funciona A cada quien le toca Si esta persona De verdad No le No le correspondía Venir Pues entonces Eras tú Quien tenía que venir ¿Verdad que sí? Por alguna razón Pero no todo el tiempo Es a quien le toque venir Por inercia Por culpas A quien le toca Con cualquier pataleta Si viene una pataleta De su parte A quien le toca venir Le toca venir A esa persona Si es una pataleta De tu parte O cometiste un error A quien le toca ir Te toca a ti ir Eso es lo justo Eso es lo justo Y necesario Lo justo ¿Entiendes? Para que hay una Un poquito tú Un poquito yo Como dice por aquí La ley La La Esta carta Dar Y recibir Por el amor de Dios Vamos a ver aquí Para finalizar Que te dicen Estas cartas Y mira Así Esta persona Suelta Esa oscuridad Como decir Estaba en esa Oscuridad total De Me reniego Y me niego A tener que buscar De nuevo A colectivo No Yo no ¿Por qué? ¿Por qué? Si siempre me viene A buscar Bla, 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 bla Yo no me voy A rebajar Y bla Eso demuestra Muy poco amor Si se pone A ver Si te pones a ver Y eso fue lo que tú Realmente Encontraste Y concluiste Entonces El que quiere Celeste Que le cueste Ahora esta persona Sale de esta parte oscura Y sale a la claridad Y va a buscarte Eso puedes jurarlo Si señor Mi querido colectivo Ahí te dejo pues Con esa lectura No sin antes pedirte Por favor Si te puedes suscribir Y de paso Te voy a felicitar Por esta actitud No sin antes pedirte Por favor Si te puedes suscribir Al canal Darle un like Y compartir este video Nos estamos viendo pues Un besito Suerte Y te quiero un montón Estoy súper contenta Contigo Vaya pues Bye bye